Unos pacharancitos y le digo yo, bueno, vale, tal, y dice, ¿qué pasa? ¿No te gusta el pacharán? No, que sí, que me gusta, cojones, que me gusta, me gusta. Pero te deja... Y le digo, no, no, le digo, pero, pero, y yo, ¿pero qué, pero qué? Y yo, a ver, a ver cuando lo explico sin que te siente mal, joder, pero es que en Galicia, en Galicia, el pacharán... ¿Eres de Galicia? Sí, soy gallego. En Galicia el pacharán lo consideramos bebida de chicas. Y dice, ¿cómo? ¿Ah, sí? El pacharán, claro, porque ahí tenemos el licor café, el aguardiente de brujo, el tal, tal, entonces, que son nuestras, entonces es como que... Y, pero a mí me gusta, y entonces, ¿cómo? ¿El pacharán es la bebida de mayor hombría que existe en el mundo? Bueno, yo creo que te lo haría, pero que te deja el estomago como... Estás caro. Pues el tío cogí y dijo, tú es que no has probado bien el pacharán. Y entonces me llevó a varios, a dos o tres garitos, échale ahí pacharán, pero del que tienes ahí, del de la botella de Cardú, échale, échale, del casero, hostia, y me agarré una tajada... ¿Tienes el tío de toallitas? Sí, sí, me agarré una tajada acojonante. Y luego el tío, teníamos, teníamos un entrevista de la radio y la TV en directo. Y me dijo, oye, que casi no me dejan entrar los de seguridad de la entrada, porque yo iba de acera a acera. Y el puto pacharán aquí. Ay, te lo agradezco un montón, ¿eh? Porque, sobre todo porque estoy sudando como un puto loco. Si quité el ventilador, la semana pasada pensaba que este... ¿Pero dónde sigue? Joder, porque... Pero mira todo lo que hay, o sea... Bueno, no hay problema. Sí, es verdad que sigue viniendo gente. No, la había quitado, pero... Bueno, la has puesta que te cagas también, ¿eh? Pues ya lo hemos visto, y el mural también con lo de Jack Kirby... Vale, a ver, ¿te puedo sacar una foto con esta, ¿eh? Claro, vamos, ¿eh? Ah, sí, perfecto. Vamos a ver. Ahí. Vale, pues perfecto. Oye, mucho gusto.